Queisería Germán y Pili Ostendé los chamas de Germán y Pili En su tienda venden quesos, ovos, leite y yogures Seus productos están muy buenos Antes que coger humero Hay muchos quesos de muchas formas y de muchos tamaños Los quesos que venden tienen muchas vitaminas Para conservar los quesos hay que meterlos en un frigorífico Los quesos están detrás de un cristal Para saber que ellos son Ponen unos carteles Carteles con su nombre Hebreo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.